J.C. Valley, 1994 J.C. Valley, 1994 ¡Gracias! Cuando empecé a la escuela, papá salió a la casa y trabajó como un científico para J.C. Ballet. ¿Puedes volver al final de la semana? Así lo dijo, papá hacia Juliette Lake. Pero, cuando no me vuelve a volver al final de la semana. Después de la última vez, me voy a volver al final de la semana. ¿Puedes volver al final de la semana? ¿Por qué ha estado muy seguro? ¿Puedo hacer eso, papá? Hay que esperar a mí. Pero, por supuesto, es un poco preocupante de papá. Que sí, más allá de la memoria. La traducción, bastante patata, lo sé. Lo sé, lo sé. Nintendo siendo Nintendo. ¿Puedo hacer esto? Ya llegué. ¿Puedo hacer esto? Papa, no puedes venir. ¿Puedo hacer esto? Ah, ¿verdad? No te tengo que llamar abo. No, 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 pero... ¿Qué es lo que hay? ¡No, no, 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 no... ¡No, no, 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 no... ¡Ugh! ¡Eso es una esposa! ¡No! 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 ¡Espera! ¡No! 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 La hemos hecho buena. ¡Ea, ea, ea, señorita adolescente! ¡Calma! Capítulo 1. Un recuerdo repentino. La pobre piedrecita no tenía culpa alguna de lo que te ha pasado. ¿Qué es lo que se metió? ¿Qué es lo que se tiraste de sangre? ¡Idría que no quedara tan importante que están en este jardín! 地, te duerme en el barrio, ¿no? ¿Es una misión, de mis手as, o incluso para mi? No se me puede hacer contactar con papá. Eh... entonces si es un tema de la banda, ¿no? ¡Ah! ¡¡¡¡¡TeddyBeam!!! Ah... ¡Esta chica en el cabano! ¡Esto es el mar! ¡Eso es que... y me he decidido que es un niño como un niño! ...Pero no me he quedado... ¡¡¡¡¡¡¡Mama!!! ¡¡¡¡¡¡¡Mama!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡Mama!!! Lo llevas puesto. De hecho, no te separas de él nunca. Fue rápido. Fue sin ti. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este pendiente... La mamá me ha dejado. Es solo una pieza. ¿Qué pasa? Ah, no hace falta que recordemos por qué te envió el DAS la última vez, ¿verdad? O sea, no hace falta, ¿verdad? Si ya fue una vez, ¿quién te dice que no a una segunda? Ah, DAS見てたら… PAPAのこと思い出してムカムカしてきた… ¿Estoy teniendo un déjà vu? Que no puedo conmigo mismo. ¡PAPA! 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 PAPA! ¡PAPA! 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 Chiquilla, ni que estuviéramos en mitad de la nada, no sé, por favor. Los visitantes deben registrarse en la recepción a su llegada. Recibirán una tarjeta de acceso al acampamento. ¡Gracias! ¡Hola! 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 ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está la recepción? ¿Dónde está la recepción? La recepción es el lugar de la recepción. Sin duda. ¿Nunca está de más confirmar lo que es una obviedad? Se mire por donde se mire. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias... ¡Gracias! ¡Nunca estáis alibly! ¡Coño en Antimediato! esta buena attencia... ¿Hm? ¿Esta canción? ¿Esto puede ser el tema de la canción de este campo? ¿Eh? No me gusta mucho, pero... Hay bebidas de varios tipos en el frigorífico. No sé, una pareja de osos que vive... ...en una especie de zona protegida... ...o parque natural... Esto me suena de algo. Solo que parece que estos osos no se dedican a robar cestas de mimbre y... En fin, que no dan por saco a los... campistas. Chiquilla, con el estirón que has pegado... ...no creo que te queden grandes. ¡Mai, mai! Jue, sí que has crecido, Ashley. No, no, si yo me pasara el día entero escuchando esta cancioncilla... ...juro que mato a alguien. Lo judo. ¿Hm? ¿Sol, es un día lejos de algún modo como mi corazón, ... ...ipo que esté Arrastando, Unido de alguien... ...o como preferred? ¿Hm? Ah... Ciertamente, o sea, vas al lago y no puedes darte una pasea en la barca. Es que de verdad, donde no hay matano y patata. Una puerta para empleados. La puerta está cerrada con llave. Coincido. Vale, folleto de Lake Juliet. Ya podemos ver el plano. Bien, eso está muy bien. Y además, hablando de ver, ver, ver... ¿Dónde está la foto de tu tía? No, en serio. Prioridades, ¿dónde está la foto de tu tía, Ashley? ¿Dónde está la foto de Jessica? No me lo puedo creer. ¿La has borrado? El Lake Juliet de siempre. Sayoko y yo vinimos a Lake Juliet hace unos 10 años. Hace poco, iba paseando junto al lago por primera vez desde entonces y me di cuenta de que había un embarcadero y una zona de acampada nuevos. Cuando hablé con los lugareños, me dijeron que se había proyectado la construcción de un importante complejo turístico hace 5 años. Por suerte, la zona que rodea la estatua de la sirena, a orillas del lago, permanece intacta. Me alivió verlo, pero parece que el campanario lleva años sin funcionar. Es como si faltara algo. Me gustaría enseñarle a Ashley la belleza natural del lago una vez más. Antes de que las obras alteren el paisaje para siempre. No he cumplido mi promesa de ir a casa una vez por semana, así que tampoco hemos tenido la ocasión de ponernos al día. Ni siquiera hemos charlado, pero dado que hay una zona de acampada, quizá la invita a venir. No sé cómo se lo tomará después de no haber mantenido mi palabra, pero será una buena oportunidad para pasar tiempo juntos y conversar con un buen plato de comida a la parrilla. Voy a ponerme con los preparativos ahora mismo. Lo juro, voy a matar a alguien como estemos aquí más tiempo. Voy a matar a alguien. No es coña. Un cartel que describe la piedra y su singular coloración. Bueno, ya que me quedé sin la foto de tu tía, por lo menos saquémosle una foto a esto. Puede ser interesante. Ay, qué alivio. Se acabó la musiquilla. Ay, qué alivio. No, no tengo nada que decir. ¿Puedo dormir? ¿Puedo dormir? No es lo que me parece que ya no es. No es lo que me parece. Ah, ¿no? No, espero que esté más tarde. ¿Cuándo? 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 Sí, mi staff de la casa del guastro es un trabajo de un estudiante. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡No me he quedado! ¡No me he quedado! ¡No me he quedado! ¡No me he quedado! ¿Hm? ¿Hay algo? ¡No me he quedado! ¡Me he quedado! ¡Otien! ¡No me he quedado! No, 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 no. ...¿Que? ¡Es muy difícil! Una vez que me quedaron en el barco, hay un hombre que se ha ido en el barco. ¿Pero qué? ¿Pero me quedaron en mi cabana? ¿Qué? ¿Es un hombre que se ve? ¿Qué? ¿Qué es eso? De verdad, Dan parece nuevo. Parece nuevo en su trabajo. ¿Cómo se puede ser tan simplón? No, 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 no. Sin comentarios. A ver, le está dando a lo que es la guitarra aérea. Y se le da de culo y cuesta abajo. Pero en fin, es lo que pasa cuando estás en tu pequeño mundo. Eres feliz. ¿A ver? ¿A ver? ¡Suscríbete al canal! Sí que tiene alta la música de los cascos. Oh, puede que sea eso. Vale, vamos a matar aquí un poco lo que es los tímpanos, me parece bien. Esto va a doler. Me niego a cantar este ritmillo. Lake Juliet, du-du-du-di-du, du-du-du-di-du, Lake Juliet. Me quiero morir. ¡Te jodes, majo! ¡ interesting! ¡Increíste, ya que es todo! ¡Teeh! ¡Teeh! ¡Si, ¡tú que vienes así! ¿Pero que esto no creíais? ¿En serio? ¡No lo habríamos hecho si no hubiera sido totalmente necesario! ¡Tú nos has obligado! La, 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 la... ¿Oh? ¿Estas haciendo un disco? Ah, ya está. Un poco de tiempo en el descanso. Pero si el cliente ha llegado, el descanso ya está terminado. Bienvenidos. Bienvenidos a Juliet Drake. Ahora sí que estás en modo recepcionista, ¿eh? Se te da bien. Oh, ¡cambio que trabajaste! Me llamo Tommy Harrison, el staff de la casa de este guesthouse. ¿Main? Me dije que era un trabajo, pero... ¿Qué? ¿Cómo estás? Me enseñó que ha dado a la familia de uno de los que están en el centro de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona. Y me dijo que no pienso solo, si me helyn, no me preocupes cualquier cosa. Y me llego a la de la zona, ¿no? ¿Ah? ¿Eso qué pasó? Es que si me escuchamos esta canción, no! ¿Qué? Entiendo... Solo que escuchas la canción... Escucharla en bucle es una tortura... ¡Es bueno! ¡Lo entiendo! ¡No entiendo! ¡Pero que no me quedas bien en el corazón! ¡Pero que no me quedas bien! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es eso? ¿Asher? ¡Oh! ¿Tienes que ser la mamá de Robbins? 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 Heeeh... No he llegado a la invitación, pero... Papá, ¿tienes que hacer eso? Hey, soy mediocre de fondo. Iromán estás motivados. Sí, esto es un card key. Das son el campo de recado... Si tienes cuál es el plan de registro. No hay una security armadura que tienen dentro del camps. Es un desarrγο Excellence. ¿Qué es eso? ¿Está bien? ¿No? 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 ¡No! He estado en el camino. Sí, pero en la parte de ese sitio. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la hora de dar este mensaje! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿De qué estás hablando? Pero no es algo así... ¡Esto es que hay que seguir en el caso! ¡Suscríbete! Es interesante. Y no me refiero a lo de componer música, precisamente, pero, eh, ¿ya puestos? Ayer, yo estaba haciendo un disco, pero... Sí. Yo estaba haciendo una banda, y yo estaba haciendo un disco original. Ah... Ah... Mi banda, primero, me hicieron Melody y Code Sync. Y luego, todos los miembros, me hicieron la canción. Ah... Entiendo, tienes la música en el corazón. Vale, y ahora, ¿qué ocurre en el lago últimamente? ¿Qué pasa? 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 Sí, una auténtica pena ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No termines la frase que se te notan las intenciones, majo ¿Papa? ¿Qué pasa? A ver... ¿Qué pasa? ¡Uy, qué ganas de putear a Richard! Me apunto. Me apunto. La estantería contiene diversos artículos de recuerdo. La verdad es que del mercha que hay en la tienda, la taza es un puntazo. ¡Ale, para Jessica, me has convencido! En fin, lo dicho, que estos osos no se dedican a robar cestas de picnic. Y hablando de estos ositos, ese llavero me recuerda... No a un puzle, sino... En fin, a un llavero. ¡Oh! ¡Né! ¡Soda! Llavero de L y Jay ¿Este llavero no lo hemos visto antes? Guiño guiño patada patada Gracias ¿Esto es... ¿Esto es... ¿Qué es eso? Pues no te lo pienses, que hoy paga tu padre. ¿Alguien puede parar en la musiquilla, por favor? Voy a matar a alguien, lo juro. Es terrible. Mmm, una piedra con extraños colores. Pero qué puñetas, si le hemos sacado una foto antes y la piedra... ¡Anda! ¿Qué? ¡Anda! Ahí va la leche. Pues mira, sí. ¿Tú por dónde? ¡Fuera! Bueno, creo que aquí ya está. Ah, sí. Ya decía yo. ¿Qué? 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 Bueno, mira. ¿Qué? ¿Suscríbete al canal? Sí, 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 sí. Vale, eso ha dado un poquitín de vergüenza. Vale, eso ha dado un poquitín de vergüenza. Vale, eso ha dado un poquitín de vergüenza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tienes algo en el lado de la máquina? ¿Esta máquina? ¿Tienes algo en el lado de la máquina? ¿Tienes algo en el lado de la máquina? ¿Esta máquina? Si le damos un poquitín de vergüenza, una máquina de vergüenza de vergüenza. No entiendo. Vale, así que a cambio de ser un buen inquilino obtenemos lo que son fichas para esta maquinita. Bueno saberlo Y además Paga a tu padre, Ashley No te lo pienses Paga a tu padre Parece que nuestro buen guardabosques Ya se ha dado el piro May, may, may En fin Nosotros a lo nuestro ¡Yosí! ¡Vuela! Creo que vamos a tener un Deschavi, ¿verdad? ¡Como no! ¡Vuela! 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 ¿Vuela? ¡Ahhh! Vale, esta es la maquinita. Máquina de reciclaje. Consigue fichas reciclando latas. Las fichas se pueden emplear en diversas máquinas expendedoras de chicles. ¡Oh! ¿Quién está ahí? ¿Elizabeth? ¿Done? ¿No? ¡Ahhh! No puedo. ¡Sí! ¡Hm! ¡Interesante! Vale, pues... ¡A lo nuestro! ¡Gracias! No puedo. Pero no puedo. 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 ¿E? ¿Puedo hacer esto? ¡Lichardo! ¿Puedo hacer esto? ¡Ah, sí! ¡Puedo enviarme! ¡Ah! ¡Ey está! ¡Asher! ¡A esta! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Prepárate, Richard! ¡Papá! ¡Tienes que olvidarte de mí! ¡Tienes que olvidarte de mí! ¡Richardo! ¡Tienes que olvidarte de mí! ¡Estoy terminado! ¡Aaah! ¡Si es que es para darte de comer aparte, majo! ¡Aaah! 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 ¡No eres tonto, majo! ¡Mó tonto! ¡No! 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 ¡Papá! ¡No! 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 ¡Papá! ¡No! ¡Papá! ¡¿icitando?! ¡AS conde Godsimat Entonces, ¿cómo se puede que se sienta de descanso? No, no, no... Me he dejado un reciclado para el transporte. Eso es una decisión, genial. En realidad, me he hecho un reciclado para el transporte. No me lo puedo creer, de verdad. Terrible. No, no... Así es, Ashley. Vamos a presentar a los tres de los participantes de la familia. ¿Hm? Seguimos. ¿No? ¿No? ¿Dale? Hola, ¿qué es lo que me parece? Todos son buenos personas. ¡Cualquier un beso! ¡Aaah! ¡Menudo marrón que te ha encasquetado! Es que a lo de tu padre de verdad es para darle, es para darle. Es para darle hasta quedarte a gusto, leñe. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Te entiendo perfectamente, es incómodo. Eh, pero... ¿Qué? Sí. Pero... Es... Es complicado que eso te quede bien. Jo, preguntas existenciales esas. Gracias. No hay, no hay. Papá, ¿me escuchas? No hay. 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 ¿Qué? No hay. Ahora lo haré. Ahora quédate por aquí. ¿Eh? ¿Por qué? ¡Joder! ¿Cómo se puede ser tan idiota en este mundo? ¡Papá! 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 ¡ames para el PC! ¡Papá! 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 A accusingas de楽as ¡Papá! 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 ¡Imgot voy! ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, no. decir. Y además, sigue siendo mejor que hacer ese... en fin, unas buenas presentaciones aquí y allá. Sí, porque... veamos. Yep, parece que sí. Bueno... ay, señor... Dan Maxwell. Dan es el guarda forestal responsable de la zona de Lake Juliet. Siempre está ocupado vigilando el bosque o colocando carteles sobre la limpieza del entorno. Se nota que lleva un porrón de tiempo en su trabajo, porque conoce a todo Kiske. Dan me ha visto fastidiada y, cuando le he contado que un crío me ha robado la mochila, se ha portado el lujo conmigo. Dice que estará atento por si ve algo, así que igual la recupero y todo. Trabaja como investigadora en JC Valley, así que es compañera de papá. Nos hemos visto en la barbacoa. Es una mujer guapísima y tiene un aire de madurez muy elegante, aunque al mismo tiempo me parece un poco fría. O sea, tiene cara de mala, pero se ve de lejos. O igual solo ha sido la primera impresión, ¿o no? Porque se ha pasado todo el rato hablando de trabajo con Rex, y casi no he podido ni decirle hola. De haber sabido que me iba a aburrir tanto, habría pasado de la invitación de papá y me habría quedado ensayando con la guitarra. Ian Tyler. Ian es otro de los investigadores que trabaja con papá. Durante los preparativos de la barbacoa estaba comiéndole la oreja a Gina con mecanismos de la memoria, rotas neuronales y no sé qué otros rollos. He pasado de meterme en la conversación. Se ve que los científicos solo piensan en sus investigaciones. Y yo que creía que papá era el único. Mmm, no está nada mal esta señorita. Gina Barnes. Gina es otra compañera investigadora de papá. En la barbacoa estaba hablando sobre células nerviosas o algo así con el tal Ian. Parecían tan entusiasmados con la conversación que no he querido interrumpirlos. Supongo que su trabajo les entusiasma tanto que ni siquiera en su tiempo libre dejan aparcado el tema. Rex Alfred. Rex es el director de JC Valley, donde trabaja papá. Hablando de papá, él fue quien tuvo la genial idea de invitarme a este sitio perdido y plagado de desconocidos que pasan de mí. En resumen, un mormo como un castillo. Papá me ha dicho que fuera a saludar a este tipo y a presentarme, pero estaba de cháchara con Sofía y no he querido meterme. La verdad es que el hombre impone, y al igual que papá, parece que solo habla de trabajo. En fin, a lo mejor es buena gente, pero yo qué sé. Richard Robbins. Hace poco más de dos años me encontré con mi padre en la isla Bluth Edward tras once años separados. Me fui a vivir con él después de aquello, pero once años son demasiados y la convivencia no tardó en complicarse. Papá se fue de casa para trabajar en un lugar llamado JC Valley. En realidad, más bien creo que lo eché yo. ¿Qué pintamos aquí, papá? En seis meses no te has molestado en venir a la casa ni un fin de semana y ahora, de repente, ¿se te ocurre que vayamos de acampada? ¿De qué vas? Jessica es mi tía. Qué belleza. Y en definitiva, la persona a la que más quiero. Me ha criado como una madre desde que yo era pequeña. Cuando papá volvió a ir con nosotras y mi relación con él se enturbió, ella se preocupó mucho. Acepté venir a este viaje en parte para no empeorar más las cosas. Según ella, papá me invitó para comentarme un asunto a solas, pero no sé qué nos queda por hablar a estas alturas. La verdad es que yo no tengo nada que decirle. Sayoko Robbins. Mi madre murió una noche de hace 13 años, justo el día que yo cumplí a 3. Al presenciar su muerte a través de Another en la isla Bluth-Edward, vi la paz en su rostro mientras papá la sujetaba entre sus brazos. A ella le preocupaba que Another se pudiera usar con fines perversos, así que papá lo destruyó. Papá me regaló un colgante de mamá cuando cumplí 14 años. Siempre que lo lleve, ella estará conmigo. Ashley Mizuki Robbins. Ya han pasado más de dos años desde aquel viaje a la isla Bluth-Edward. Después, mi padre y yo vivimos juntos un tiempo, pero la cosa no terminó de cuajar. Al final, más o menos cuando empecé el instituto, papá volvió a marcharse de casa, poniendo el trabajo como excusa. Tras aquello, me volqué de lleno en la música, mi verdadera pasión, y me compré una guitarra electroacústica. Justo cuando estaba empezando a ensayar a tope, mi padre me invitó a venir de acampada sin pararme a pensar, bueno, sin pasarse, a pensar que igual yo ya tenía otros planes. La verdad es que no caí en ninguna excusa para escaquearme, así que al final he tenido que pasarme por el dichoso campamento. Pero mi padre ni siquiera es adignado a recogerme. ¡Qué sorpresa! Para colmo, van y me mangan la mochila. En fin, que este sitio es un asco. Si lo sé, me quedo en casa. Este es el que me ha robado la mochila. No sé nada de él, salvo que corre como un rayo. Tengo que encontrarlo y recuperar la mochila, porque dentro llevo cosas muy importantes. Espero que no se haya puesto a fisgonar en ella. Debo descubrir quién es, y por qué razón me ha robado. Ah, que aquí estás, vale. Tommy Harrison. Tommy conoce al dueño de la recepción que le deja trabajar ahí cuando tiene las vacaciones de la universidad. Al entrar en la recepción para registrarme en el campamento, no he visto a nadie y no sabía qué hacer. Entonces, he mirado a través de la presiona que da la trascienda y ahí estaba el chaval. Llevaba puestos unos auriculares y hacía como que tocaba la guitarra, totalmente en su mundo. Como tampoco me oía, he puesto los altavoces a todo trapo para que sonara fuerte la canción del campamento y me hiciera caso. Vale que no he sido súper delicada, pero es que tampoco hay derecho a ignorar así a la gente. Al registrarme, me he quedado charlando un rato con él. Me ha contado que últimamente pasan cosas raras por aquí. Ese comentario me ha dejado con la mosca detrás de la oreja. Aunque al menos parece que Tommy está al tanto de todo. Menos cuando alguien entra en la recepción, claro. No le pidas imposibles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Es verdad que no hay una palabra? ¿El chaval? ¿En serio? ¿En serio? ¡Ah! 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 Llega un ánimo! Bueno, menos pensar y más ver, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¡Suscríbete! ¡¿Qué está haciendo ahí? ¡Pero qué pequeño que es el mundo, Leñe! Y te hemos pillado choriceando otra vez, con las manos en la masa. ¿Qué pasa? 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 ¿Cómo te llamamos? Esto también sería incriminatorio. No, 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 no. Así que entré en el interior, y luego la puerta de la puerta abierta. El producto de los productos de la casa, ¿verdad? ¡No hay nada que ver! Entonces, ¿quién lo ha hecho? ¿Dónde está el hombre que salió? ¡No, eso es... ...el hombre que salió de ese hombre que salió. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está ese hombre? ¿Dónde está el hombre? ...el hombre que salió... ...un tipo mal lugar. ¡No! ¡Ashley! ¿Puedes ver tu mensaje? ¡No! ¡Tommy! ¡Hora! ¡Mmm! ¡¿Cómo se puede ser tan inútil en la vida?! Y lo digo por Tommy, conste. ¡Eso es un maldito! Inútil, a más no poder. ¡Nee! ¡Oh! ¡Hora! ¡Hmmm! ¡Hm! ¡No puedo! ¡Oh! Hmm, un enorme frigorífico de tipo industrial. Vale, ¿qué más puede haber aquí? ¡Papas fritas! Sobre la mesa hay una bolsa de papel con carbón dentro. Yep, que es lo que necesitamos, ¿eh? La caja de cartón contiene más provisiones de patatas fritas. ¡Papas fritas! Quizás... ¡Oye! ... ¡Ah! Ay, κ. Creo que es un marido que te lleva a la iglesia. ¿Gracias? ¡Feliz! ¡Tienes que hacer algo! ¿Qué quieres que me hubiera? Bueno, para mi colegio tan solo. ...¿Estas behindering al lado? Hmm, podría servir como prueba creo yo... Vale, otra fotito. ¡Yos! ¡Yos! Esta es la perra que estaba rebuscando comida en la recepción con el crío que me ha robado la mochila. Me encantan los perros, pero a los que son tan grandes les tengo bastante respeto. Hmm, comprendo. Esta parecía bastante mansa con el crío, incluso ha salido por patas detrás de él. ¿Será suya? ¿Tomi? ¿Hm? ¿Hóla? ¿Qué? 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 ¡Hora! Pero... Ya... Entendido. Entendido. Lo siento, ¿no? Yo no soy el error. ¿Pero? Si, me supe, me was около. Me MANDO. Y ya se puede que no hubiera ningún video. Así que, si solo, ¿no? ¿Cómo se convirtió en el carro? Está bien, pero si solía... ¡Tomi! ¿Cómo se ponen que una barba de barbeque? Me gustan. ¿No te ofreía papá a la barba? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. 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 No, no. 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 Es un miembro de Tommy de la banda. Sophia, el carne se ha quemado. Me he quedado bien. Me he quedado muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te me gusta! Es una de tus Penguin Ah... Hola ¿No? ¿Es posible que tú eres Ashuray? Sí ¿En qué? Hola, Ashuray. Me llamo con la amiga de Rubens de la colección de los robots. ¿Puedo hablar un poco? ¿Alguien? 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 ¿Alguien?